¡Déjame en paz! ¡No lo sé! ¡Pero si mentís, Laura! ¡Pero te juro que no! ¡Vos me viste dejar las cosas en la bóveda! ¿Qué más querés que te pongas? ¿Pero dónde están esas cosas entonces? ¡Es eso! ¡No lo sé! ¡Te juro que no lo sé! ¡Pero me tomás por estúpido! ¿Qué tengo que pensar? ¿Que se levantó el brazo de la tumba y se la robó? ¿Que vino el fantasma de Santiago desde Marruecos para leer tus declaraciones de amor? ¡Por favor me tratas de estúpida a mí! Y ni hablemos de que me sacaste la llave de la bóveda. Si no es la primera vez. ¿Qué te crees? ¿Qué? Que nunca revisé tus cosas. Que nunca leí tu diario íntimo. ¿Qué? Muchas veces leí ese diario de mierda y me tuve que aguantar las cosas que escribías ahí. Me enfermaste leyendo ese diario. Pero lo leí para entender. Para entender que preferías morirte con Santiago antes que acostarte conmigo. Marruecos, ¿por qué te humillas así? No es humillación. Es amor. Te desconozco. No lo puedo creer. No sé ni con quién estoy. No sé qué clase de hombre sos. ¿Cómo pudiste estar conmigo así todos estos años? Lo sé. Marruecos, ¿te das cuenta de que te mereces otra cosa? ¿De que podrías estar con otra mujer? ¿Con una mujer que te ame? No, yo no quiero estar con ninguna otra persona. Yo te amo a vos. Y quiero que vos me des lo que yo quiero. Vos. Y no te voy a dejar en paz hasta conseguirlo. No te voy a dejar en paz. No te voy a dejar en paz.